¡Rumbo Santa! ¡Para ti, mi amor! ¡Desde Aurora, Bolivia! ¡Para ti, mi amor! ¡Para ti, mi amor! ¡Rumbo Santa! Has dicho que me amabas Yo no sé por qué me niegas Amor, quiero brindarte Me rechazas más te volcás Por él estás llorando Por él, todo por él No juegues con mi vida Lo que se hace es fallar Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste te olvidaré Yo sufriré, yo sufriré Nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste te olvidaré Yo sufriré, yo sufriré Nunca más te buscaré Mi amor, aunque me cueste Yo sé que te olvidaré Y nunca más te buscaré Te amo Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste te olvidaré Yo sufriré, yo sufriré Nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste te olvidaré Aunque me cueste te olvidaré Yo sufriré, yo sufriré Nunca más te buscaré ¡Lumbo, senda! ¡Lumbo, senda!